Amado Dios, gracias por este nuevo día que recién empieza. Pongo en tus manos todos mis proyectos, pongo en tus manos mi familia, pongo en tus manos mis amistades, mi salud y la salud de cada uno de las personas que le vaya a llegar esta palabra. Para que sientan Señor que si te dejamos todo en tus manos, todo va a estar bien. Porque tú eres el Padre que no falla, tú eres el Padre que siempre está ahí a pesar de todos nuestros errores. En los momentos difíciles de tu vida es allí donde Dios se manifiesta con su poder y gloria. No importa la circunstancia que tú estés pasando hoy, para Dios eso es nada. Quizás tú te encuentres tu problema grande, quizás yo me encuentre el mío grande, pero para Dios nada es grande, nada es imposible, porque Él siempre está ahí. Entrégate a Él, solamente tienes que tener fe. Dios hace cosas grandes y maravillosas en cada uno de nosotros. Lo que pasa es que a veces nosotros nos hagamos los tontos. A veces, ay Señor, en algún momento de tu vida le piden algo, en ese momento Él no te lo cumple, porque Él te cumple las cosas en el momento que Él lo crea conveniente, en el momento que Él lo crea necesario, no cuando tú así lo decidas, porque aquí el que sabe de eso es Dios. Entonces, cuando pediste esa solución que tú necesitabas, que después te llegó, no en el mismo día, pero te llegó, ahí no dices ni gracias Señor, ahí ni te das cuenta que eso vino por vía de Dios. Y es así, Él vino al mundo, entregó a su único Hijo para morir por nuestros pecados. Y aún así no pensamos que hay un Dios. O solamente nos acordamos de Él cuando, cuando lo pasa algún problema. Cuando tengamos una enfermedad. Ay, Dios mío, ahí hacen hasta lo imposible. Y piden, y piden, y piden, y piden, y piden. Y después dicen, no, que Dios me abandonó. Que Dios se olvidó de mí. Fuiste tú que te olvidaste de Dios. Fuiste tú que te alejaste de Él. Porque no tenías problema y tienes unos cuantos pesos. ¿Ya te olvidaste de Dios? No. Ahí es que tú tienes que agradecer. Ahí es que tú tienes que hacer una obra. Si tú tienes comida, dale un plato de comida a quien no lo tenga. Si alguien necesita una medicina y tú la tienes, o se la puedes comprar, cómprasela. Hásela llegar. Eso es una obra. Ahí es donde está Dios. No cuando somos ricos, y aún así seguimos haciéndonos más ricos y más ricos, pasándole por encima a quien teníamos que pasarle, haciendo daño a las personas. No. Ahí no está Dios. Ahí está el pájaro malo. Si usted necesita conseguir algo de una persona, no le hable mal de un amigo. No le hable mal hasta de su propia familia. consiga lo que usted va a conseguir en su propio lenguaje. No hable de otra persona. Porque siempre hablamos de otra persona, pero nunca nos fijamos en el fallo que nosotros tenemos. que cuando viene a ver el fallo que nosotros tenemos, es más grande que el que tiene a esa persona. cuando usted habla de una persona, usted le está quitando pecado a esa persona, y se lo está tirando usted encima. mire qué cosa, por si usted no lo sabía. Tratemos de llevar nuestra propia vida, porque para eso Dios nos dio una vida a cada uno de nosotros. A veces con trabajo usted puede llevar la suya, para echarse otra caiga más grande a la vida ajena. Cuando usted vea un fallo a una persona, no sabe hablar de esa persona, jale a esa persona, dile, mira, está pasando esto y esto y esto. Se está diciendo eso de ti. No tiene que decir que lo está diciendo. Tiene que tratar de ayudar a esa persona a corregir ese error. a corregir ese error. Y a nuestros hijos también. Trata de construir confianza en sus hijos. Trata de que sus hijos le cuenten los problemas. Díganle que en la calle no hay amigo a nadie, es más que solo conocido. El amigo no es el que te hace reír. El amigo es el que está contigo cuando tú lloras. El que te dice la verdad aunque tú vayas a llorar. Y el que se queda y seca tus lágrimas. Ese es el verdadero amigo. Amén. Muchas felicidades a todas las personas que cumplen año un 17 de marzo. Que la pasen bonito junto a sus seres queridos. En el video anterior hicimos varios bingo. Mis VIP está cantando bingo. Vamos con todo, con Dios mediante. Vamos a poner estas recomendaciones en manos de Dios. Para que sea Dios que la llene de bendiciones para entregársela a cada uno de ustedes. Para que sea Él que le haga ganar ese dinerito que usted hoy lo necesita. 19, 91, 0, 9, 90, 35, 53, 56, 65 y 17, 75. Pueden ligar sus palecitos. 17, 56, 19, 09, 91, 09, 09, 09, 35, 35, 71, 35, 56. Recuerden que el 56 gira a 59, gira a 65 y ese 09, 90 gira a 0, 6, 60. Vamos a ver si Dios primero, Dios mediante. Vamos a ganar temprano. Vamos a ganar temprano con Dios mediante. Y la parejita del día. Hay dos parejitas que están en, ya veremos, que es el par de seis. Y el par de cinco. Esas dos parejitas están en, ya veremos. Pueden ligar el 17 con el par de seis. El 35 con el par de seis. 09, 56. 90, 16, 90, 53. Como ustedes gusten, mi gente. Recuerden que ese es el número para el VIP. 8, 29, 9, 10, 94, 93. 8, 29, 9, 10, 94, 93. Tres números durante quince días. Inscripción mil pesos. Las agentes de República Dominicana. Gracias a las personas que se han suscrito a mi canal. Que me brindan su apoyo cada día más. A la gente bella y hermosa que siempre me dejan sus comentarios. Ahí está. Quiero hacer un llamado. A las personas que se están poniendo locas. Que el coronavirus, eso es una gripe mala, mi gente. Claro está. Hay que cuidarse. Haga gárgara de limón, vinagre. Cuando usted se siente la garganta media jodona. Hay una pastilla que yo me la tomo personalmente. Yo cuando me siento la garganta mala. Que es la curán. Esa es una pastilla. La pastilla mágica. Porque yo puedo estar con la voz que la pierdo. Y esa pastilla me quita toda la infección y me regresa mi voz. Nada. Cojan las cosas con calma. Que eso ataca a las personas ya envejecientes. Porque no cuidan su estado de salud. Vamos a cuidar a nuestros viejitos. Para que no le agarre esa gripe mala. Porque es una gripe mala. Es más que un negocio de ello. Que ya están prohibiendo varios medicamentos. Que se usa siempre en la tasa familiar. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Este mundo es un negocio. Porque Dios no ha hablado con nadie. Dios no le ha dicho a usted que le va a mandar esta cosa para que usted se muera. No, señor. Todo en este mundo es un negocio. Al contrario. Hay que tener la fe más y más puesta en Dios. Ya ustedes saben, mi gente bella. Joan al número de este lado. Fe en papá Dios. Que todo lo puede. Suerte, suerte. Y a ganar. Chaito, pues. Hoy viene algo grande para el VIP. Si Dios quiere.